¿Qué tal? Vamos al lío porque lo de hoy es un reto. Hoy vamos a hablar de la belleza del rostro de un cirujano plástico obsesionado con ella y de matemáticas y escultura clásica. Una movida muy gorda, sí, va a ser un reto hacer esto interesante. Vamos al lío, va. Empezamos con dos preguntas sencillas. ¿Podrías afirmar de manera objetiva y sin que nadie lo discutiera que este edificio es más alto que este? ¿Y podrías afirmar de manera objetiva y sin que nadie lo discutiera que esta persona es más guapa que esta? ¿O esta que esta? Todos estamos de acuerdo con que este edificio es más alto que este, que este animal es más rápido que este, incluso andando, o que esto es más pesado que esto. Pero parece que no podemos afirmar sin discusión que, por ejemplo, esta persona es más guapa que esta, ¿no? Vale, atención porque os voy a cambiar la vida. No sé si estáis preparados para esto. En la naturaleza, en la vida, hay cosas que son cuantificables y cosas que no. Y la altura es cuantificable. ¿Eh? ¿Cómo os habéis quedado? Este edificio es más alto que este porque su altura, tomando como referencia el mismo punto del suelo, obviamente, es mayor que la del otro. No hay discusión. ¿Pero qué ocurre con conceptos abstractos y subjetivos como la belleza? No hay nada medible, nada cuantificable de manera universal y objetiva en lo que a la belleza se refiere. ¿Os acordáis de esto que he dicho hace un momento? Pero parece que no podemos afirmar sin discusión que esta persona es más guapa que esta, ¿no? Vamos a hacer una prueba. ¿Dónde percibes más belleza? ¿Aquí o aquí? ¿Y aquí o aquí? En esta segunda parece que no hay demasiada discusión, ¿no? Entonces, si la diferencia es muy grande sí, pero si los rostros son parecidos no, ¿es algo gradual? ¿Es de todo o nada? ¿Qué hace que una cara sea percibida como guapa? ¿Hay estándares? ¿Cuáles son las reglas que rigen la belleza? Estas son algunas de las preguntas que se hizo el cirujano Stephen Marquardt casi de manera obsesiva durante más de 25 años. El doctor Marquardt se especializó en restaurar rostros deformes ya fuera de nacimiento o debido a accidentes y empezó a plantearse todo esto después de sentirse frustrado cuando algunos pacientes después de hasta 9 horas de operación afirmaban no estar contentos, no estar cómodos con el resultado. Aquello le hizo plantearse la siguiente cuestión. ¿En qué consiste el atractivo? Después de no encontrar respuestas en profesionales de la moda decidió realizar el mismo un estudio. Pidió a muchas personas de culturas diferentes que ordenaran estas 18 caras de más a menos atractivas. Son caras de niñas y mujeres de entre 14 y 30 años muy diversas y algunas con neurofibromatosis tipo 1 sacadas de libros de medicina. El resultado fue que el 97% de las personas, independientemente de su cultura, dispusieron las fotografías exactamente en el mismo orden. El experimento del doctor Marquardt parecía sugerir que las caras identificadas como más proporcionadas, podríamos decir, eran identificadas como más atractivas. Y aquí es donde entran las matemáticas. Algunos filósofos clásicos observaron que las plantas y los animales están relacionados con unas leyes matemáticas concretas. La disposición de los pétalos de las flores, el patrón de distribución de las semillas del girasol, la relación entre la distancia entre las espiras del interior en forma de espiral de cualquier caracol o del nautilus, la distribución de las ramas de los árboles, el árbol genealógico de las abejas y, entre otras cosas, la distancia entre el ombligo y la planta de los pies respecto a la altura total de la persona. Hay una cosa en común entre todas estas configuraciones biológicas, la sucesión de Fibonacci. Tranquilos, lo voy a resumir muy mucho. En la descripción tenéis un montón de información más detallada y links a vídeos que lo explican mucho mejor que yo. Yo solo quiero contaros la historia, no dar clase para luego hacer un examen, ¿eh? Leonardo de Pisa, o Pisano, más conocido como Fibonacci, fue quien estableció lo que conocemos como la sucesión de Fibonacci. La sucesión de Fibonacci empieza con 1, le sigue otro 1 y a partir de ahí sumamos los dos anteriores, es decir, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8 y así sucesivamente hasta que te queda algo así. La sucesión de Fibonacci está estrechamente relacionada con el número fi, o número áureo, que es un número relacionado con las proporciones de la naturaleza que acabamos de comentar. El número áureo surge de la división en dos de un segmento guardando las siguientes proporciones. La longitud total, es decir, A más B, es al segmento mayor A, lo que este segmento A es al segmento B. Fi es igual a 1,618033988, etcétera, porque como buen número irracional tiene infinitos decimales más. Como ejemplo de los relacionados que están, se da la característica que si tomas dos números consecutivos cualquiera de la sucesión de Fibonacci y los divides, siempre da fi. Los escultores clásicos sabían todo esto y lo aplicaban a sus obras. El más conocido fue Fidias, quien precisamente dio nombre a este número. Antes era conocido como número áureo, número de oro e incluso divina proporción o número de dios, pero a partir de Fidias pasó a llamarse Fi, pues por la F de Fidias. Es como si, no sé, tenemos el dropshot, ¿no? En gaming, pues se llama dropshot, pero imaginaos que Willy Rex lo utiliza mogollón y de repente pasa a llamarse Willy Shot. Yo qué sé. Un ejemplo de mierda. Fidias utilizó mucho la proporción 1, 1,618 para establecer las proporciones de los cuerpos de sus esculturas utilizando, por ejemplo, la proporción áurea en la altura total respecto al ombligo, como hemos comentado antes. Para que la escultura entera, es decir, A más B, fuera proporcionada, la distancia entre el ombligo y los pies, distancia A, debía ser 1,618 veces más larga que del ombligo a la cabeza, distancia B. Así cumpliría con la proporción áurea, o por ejemplo, en las falanges de los dedos. Cada una de las falanges es 1,618 veces más larga que la siguiente. Pero esta proporción aparece también en las caras y aquí es donde llega la sustancia del asunto. Aparece sólo en las caras proporcionadas. ¿Y sabéis cuál es la proporción entre algunos elementos de un rostro proporcionado? Efectivamente, de 1 a 1,618. La longitud de los labios es 1,618 veces mayor que el ancho de la nariz. El incisivo central es 1,618 veces más grande que el incisivo lateral. La anchura de los labios en proporción a la anchura de la cara es de 1 a 1,618. El largo de la cara es 1,618 veces más grande que el ancho. La distancia de la nariz al mentón es 1,618 más grande que la de los labios al mentón y así algún que otro etcétera más. Esto se da en caras proporcionadas, que generalmente son reconocidas como guapas. Y aquí es donde se encuentran las tres partes de esta historia. Siguiendo con la metodología de los escultores clásicos, el Dr. Marquardt partió de la estructura de la nariz como un triángulo isósceles con proporción áurea. Es decir, los lados A o B son 1,618 veces más largos que la base C. A partir de un triángulo se puede construir un pentágono que Marquardt localizó en la máscara de la sonrisa. Combinando pentágonos y triángulos siempre con proporción áurea, construyó una máscara válida tanto para hombres como para mujeres. El Dr. Marquardt afirma que cuanto más se ajusta una cara a la máscara, más bella es. En fotos encontradas en internet, la máscara encaja perfectamente en caras guapas. Curiosamente, cuando lo he hecho yo a mano, no tanto. Me parece muy interesante la historia de cómo se crea esta máscara y en base a qué, pero la realidad y estudios posteriores confirman que la afirmación de Marquardt no es del todo así. Parece ser que el hecho de relacionar que cuanto más se ajusta un rostro a la máscara, más bello es, responde más a conceptos como simetría y proporcionalidad que al hecho del ajuste del rostro a la máscara en sí. La asimetría facial está relacionada con la salud. De una manera un poco primitiva, aunque no sin razón, se relaciona la asimetría facial con enfermedades, malnutrición y consanguinidad, por lo que cuando buscamos una pareja sexual buscamos simetría. Además, la asimetría está relacionada con la vejez, ya que conforme envejecemos, más desproporcionados se vuelven nuestros rostros y a nivel instintivo nuestro cerebro, por lo general, descarta buscar una pareja sexual vieja porque entiende que no es fértil y ese es otro motivo por el que descartamos los rostros asimétricos y desproporcionados. Como curiosidad, para que perdáis unos minutos, deciros que hay un canal que se dedica a photoshopear caras para ajustarlas a la máscara. Es muy curioso, os lo dejaré en la descripción, además de todo lo que he consultado para documentarme para hacer este vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.